Hola, hola, qué tal amigo de Austin, qué tal amigo de Euphoria Univisión 62, me encuentro con Vanessa, Carla Vanessa. Sí, estoy muy feliz de estar aquí. Carla, encantado de tenerte en los estudios, llegadita a Austin para promocionar lo que vamos a estar hablando de este video, de esta canción que es Cuerpo a Cuerpo, pero hacemos una pequeña introducción a tu carrera porque está muy jugosa, ¿no? Sí, está jugosa. Porque eres cantante, eres compositora, modelo y actriz y aparte participaste en una banda muy emblemática que fue los Miami Sound Machine, contanos un poquitito. Claro, claro, bueno, pues trabajar con Emilio fue súper, súper lindo, una experiencia muy bonita, hicimos parte, bueno, hice parte del MSM, que era la segunda generación de Miami Sound Machine, viajamos por muchos países, en España nos fue súper bien, disco de oro y todo. Exactamente, aparte fuiste una de las 25 más bellas, revelación de lo que fue People en Español. Sí, eso fue, no, imagínate, fue un gran honor. Y aparte participaste en una banda que hizo la versión de Macarena en inglés, así que trae mucha trayectoria, mucho que contar en este estilo que es un poquitito urbano, pero muy sexy. Sí. Sí, ¿verdad? Sí, bueno, hice parte de Bayside, pues, que hicimos una Macarena en inglés y también fue una experiencia muy chévere, muy bonita y ahora quería regresar a demostrar lo que es Carla Vanessa. Ok. Por ejemplo, en el pasado siempre las disqueras más o menos le dicen a uno qué ponerse, qué cantar, quería demostrar mis otras facetas, que me conocieran como compositora, que me conocieran como cantante, como productora de todo. Entonces, todas estas canciones del disco son siete canciones, es un EP, las compuse yo junto a otros compositores también, hice parte de la producción, del video, todo eso. Muy bien, muy bien. Y me siento muy satisfecha, un poco vulnerable, porque imagínate, es parte de mi corazón que estoy dando al mundo y espero que les guste, los invito a que vean cuerpo a cuerpo el video, ya está en YouTube, también pueden ver, escuchar todo mi disco en Spotify y lo pueden bajar en todas las redes, digo, ¿cómo se dice? Las redes, los sitios virtuales. Digitales, digitales. Ahí está. Lo que está poniendo, perdón, lo que está diciendo es una colaboración con Ricky. Ricky C., que es un, o sea, es un cantante que ya tiene también sus canciones, ha trabajado con mucha gente famosa, lo pueden encontrar también en las redes sociales, que quiero hablar de eso, que siempre se me olvida, pero me pueden buscar en Carla Vanessa Music o Carla The Music en Twitter. Pero todo lo demás es Carla Vanessa Music y ahí les puedo ir contando qué estoy haciendo, dónde voy a estar. Mi próximo concierto va a ser en Evergreen, Colorado, que es donde vivo ahora. Muy bien, felicidades. Sí, los invito. Así que vamos a irnos todos para allá, aparte de una belleza inconfundible. Carla Vanessa, yo te agradezco mucho a escuchar este sencillo que es Cuerpo a Cuerpo, una colaboración con Ricky C. ¿Algún saludito, alguna invitación más, Carla, que le quieras hacer a la gente de Office? Sí, los quiero invitar a que escuchen mi disco y que me manden mensajitos, por favor, que me digan cuál es su canción favorita. Ahí está, a escuchar a Carla Vanessa. Regresamos a estudios. Gracias, Carla. Gracias. Gracias.